Ok, empezamos entonces, arrancamos con los tickets, voy a tirar 5 tickets, un roll de 30, 5 tickets, otro roll de 30 Y ya sacaron los tickets y vamos a ver que pasa, ok, vamos con los tickets, go Vamos a ver A ver Nada ¿Qué dicen? ¿Salen tickets o no salen tickets? ¿Salen tickets o no salen tickets? El pelabú, gracias por el follow Nada El gumi MC, gracias por el follow Tercer ticket, vamos Tercer ticket ¿Será? ¿Será? Bueno, finalmente no esperaba que salgan tickets Ok Cuarto ticket Me da miedo que se quede en connecting No, se va a quemar la papa de nuevo Se va a quemar la papa de nuevo Nada Ok Quinto ticket Y de acá nos vamos al roll de 10 Y nada Ok Vamos Al roll de 10 A ver qué pasa A ver Uh, creo que nada Creo que nada Creo que nada Gil se dé en el banner de Kiara Nice Ok, ahí está mi garantizado Volumen High Dragon Yosser, gracias por el follow Ya no se tiene que confiar en los loading Ya no valen nada No valen nada los loading Neko, ¿cómo estás? Raida Gracias Gracias, Dekiré, gracias Dices que saldrá algo bonito hoy Ok Si dices que te va a salir algo bonito hoy Es porque te va a salir algo bonito hoy Yo no creo en el gancho No, no salió nada todavía, Bloodin Skip Skip Skippeamos o no skippeamos Skippeamos o no skippeamos, chat O quieren, o quieren sufrir así Como yo estoy sufriendo Skip A ver Bueno, no había nada más Así que hicieron bien el skippear Ok Ya Vamos a seguir con los tickets A ver qué pasa Más de estas es That's fine, that's fine Je Saldrá de mí ya en EP5 Bueno, lo tengo en EP1 Otra C A ver Ya nos estamos quedando sin tickets Nada Si no se habrán skippeado Sí, vamos a hacer esto así Así, Fast and Furious Esto es Servant Es un Assassin Ok Último ticket Jebrigo Si skippeas Es más Corto el video No es que es más fácil Ok No salieron tickets Así que si sale Solamente nos quedamos en el EP1 Nada más No, todavía no es porque ya nada De nada Y acá no salió el loading Pero como ya no queremos en el loading A ver, vamos a skippear C Otra C de guild No sé cómo deberían necesitar más Pero ok Fine Esto es otra C No, cero Oh, hay más Otra Craft Pessence Ya Ok A ver, hay más Más Craft Pessence Eh Oh, Black Grail Ok I'll take it Ya Si, 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 si Si te va a salir Gracias por los buenos deseos Es una señal No, a ver Skip Gracias por el sub Tres meses de apoyo Muchas gracias Ya Dos Craft Pessence Seguimos Si, creo que de acá De acá vamos a rezar a los yolos Después de esto A ver Skip Más es Más es Más es Esa Esa no era Pues Arce salgó de la rapada de pelo Pues sí Los yolos tienen todo el poder Yo creo que sí Yo creo que los yolos tienen todo el poder Oh, este es un Servant A ver Oh, Demia Bueno, es el primer Spook Sí, Demia That's fine Ok Ok Vamos a rezar a los yolos Nada Ah, este es un Servant Que no es un Alter Ego 3 Vamos a rezar a los yolos C de 5 estrellas Demia, no quieres que saques a Kiara Sabes que lo intentas O sea, sí lo intento No, no, actualización Entras de frente nomás Marco, gracias por el follow Nada Nada Dejame ver esto Ok, seguimos No, suerte Mi último derroble de 30 Suerte, Shadik Suerte Ey, Simenda ¿Cómo estás? No, no tengo No tengo a Mel Hola, vamos ¿Cómo estás? Bendigo a los torres Los bendigo a todos Que les salga a Kiara Y hay Hay bastante gente Que le ha sacado en tickets Así que Suerte, suerte para todos Sí, hubo un anuncio Allá no sé cuántos yo los voy ¿Alguien sabe cuántos yo los voy? Salió Elizabeth Y Kiara En un multi Felicidades Felicidades Aprovecharía tu edición Si tuviera tickets Felipe, gracias por el follow Te pukeó Frank Vasaka Oye, pero Frank es bonita Captain Arepa Gracias por el follow Y Aaron ticket Felicidades Camilo, gracias por el follow Gracias, gracias por el follow No, no me salió un mel Porque no estoy tirando por el mel Sergio, gracias por el follow Voy a tirar dos guiolos más Y de ahí otro le 30 Y así vamos jugando Vamos a ver Eso no es un alter ego 250 le 30 le doy 10 guiolos Sí Creo que eso está Está bien Se va A ver Doble 30 Dime qué hay en mi futuro Oh, veo un loading ¿Será? ¿Será? ¿Qué dice en chat? ¿El loading es verdad o es mentira? ¿O es una mentira? Yo nunca confío en los loading Se puede ser Puede que no Puede que sí No lo sé Rick Parece falso Sí, la verdad Ya no sé qué pensar En los loading Puede ser una mentira Puede ser verdad Ya no sé qué pensar Oh Another ending Nice Voy a poner mi experiencia Son mentiras Son mentiras Empezaré con los rolls Pásame la sal Te la paso Te la paso Te la paso Gumi Hasta ahora parece que es Parece que es Mentira Tira Tira 4 tickets No Guarda tus tickets Si ya te salió Guarda tus tickets Gracias Vendom Dale, dale Suerte Suerte bro Suerte No tengo pruebas Pero tampoco Dudo Gracias por el follow Gracias Gracias Oh 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 Here we go Here we go Done Ya está Ya está Pog Chat Pog El loading es real El loading es real Pog Chat Pog Ay, no acaba esto Vuelve la confianza En el loading Koyo Dragnil Gracias por el follow Ahora Pone el P5 No No, no, no Pero Pero Lo que podemos hacer Es Tratar otra vez Por Melt Eso podemos hacer Vamos a tirar 100 Guarzos Por Melt A ver qué onda ¿No? Demo Gracias Gracias Neko Gracias No se les quieren ver Tu streaming Y cuéntame Suerte Suerte Felicidades Felicidades Naga Felicidades Orion Shadow Gracias por el follow Zero Gracias por el follow Oh, fue un buen rol Fue un buen rol Escuchar tu streaming Relear Fue un buen catalizador Senpai Genial Felicidades Felicidades Ok Entonces ya está Solo necesito una copia That's it Dios mío ¿Cuántos? Ok Amitabha Amidala Heavens That's nice Ok Ahora Ahora